sí 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 hola 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 Luis Granados con su like Quiere ir al anexo Este mi hermanito Luis Granados ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo te encuentras? Espero que muy bien Espero que muy contento Espero que extremadamente feliz Ay, ¿cómo andamos Luis? Luis, hermanito, hola Con esa reacción, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí hermanito Se los agradezco demasiado Espero que estén demasiado felices Demasiado contentos Hola Oli, ¿cómo estás? Oli humilde con su like Quiere ir al anexo Hace rato estaba Vane en el stream Y dijo que aceptes Que sean una pareja Bella y feliz Tú y ella Muchas gracias Gracias Luis hermanito Vamos a rankear Vas a rankear en la temporada Demasiado sueño El sueño de... Hace que iba con... Con squat Quería dar un solo verse squat Demasiado sueño El sueño de estar conmigo Oli Oli, 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 Fer ¿Cómo estás? Oh ¿Tú qué? ¿De qué? Bolis ¿Cuánto me quieres, Bolis? ¿Cuánto? Demasiado Bolis Muchas gracias Yo también a ti Yo también a ti hermanito Tal vez Aldajir Aldajir Hola Hola ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien Espero que te encuentres demasiado bien Pero ahora estoy enamorando con mi silencio Ay perro ¿Cómo así? Aldajir Hola Hola Gracias por compartir tu taco al mundo Vamos hermanitos Hermano este es madre Aldajir ¿Cómo estás? Muchas gracias Él es 3 ¿Cómo se encuentran hermanitos? Espero que estén muy bien Aldajir ¿Cuánto te quiero amigo? Gracias por este compartido Ok Ok vamos aquí No habla así porque me excita Ok Ok hermanito Que tú digas SSK Edgar SSK Tupac Ok SSK Edgar SSK Tupac En el avión ¿Quién está usando la cuenta de Tupac? ¿Zabdi? Jordan Romero Muchas gracias Jordan Muchas gracias Jordan Increíble Gracias Jordan Vamos 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 se arma Vamos 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 se arma Vamos vamos se arma hermanitos No sé si vengan aquí Las peoples Pero nosotros caemos Perrillo No creo que no caen Creo que no caen aquí Ah, sí, 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 cayeron Cayeron, cayeron, cayeron Ah, sí, 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 cayeron, cayeron Ah, hasta la verga, güey Justo la acaba de agarrar, perro Justo la acaba de agarrar, güey El arma ¿Qué es este FK? ¿A poco sí? Mira, aquí era que cayeron los demás, güey Güey, justo la acaba de agarrar Pero no tenía otra arma No tenía otra arma Iba a hacer drama porque vi que estabas en el squad Pero luego te saliste Es que están en mi cuenta Y... Quería jugar solo versus el squad Pero tenía el de emparejamiento Como nada que hacer Nada que hacer Hola Edgar, ¿cómo estás? Gracias Sholo Trompito hasta quería Ah, jala, ¿a poco sí? Hola Trompicos Trompicos Trompitos taquería ¿Cómo estás? ¿Cómo estás patrocinarme? Twists con su like Quiere ir al anexo Independencia Restaurante Independencia En México Metepec Ay, qué chido Ay Si soy Apenas se di Dejale, ¿cómo te fue? ¿Te lo das cuenta de... Del... De Rosyman? Sí, 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 sí ¿Por qué, güey? ¿Por qué tú es? Pero apenas doy a mi casa Con mucho cuidado, por favor Vamos Carmen Venga, tú no te entran minutos De mi casita Sí, eso dice, eso dice Trompitos taquería Trompitos taquería Restaurante mexicano Independencia 100 Metepec, México Algo bien Por si gustan Unos tacos Ya saben Luego me manda Reservación ¿A poco que sí? La empecé a jugar hoy En la mañana En la mañana, bro Vamos Felipe Rico Con su like Quiere ir al anexo Muchas gracias Felipe Por esa reacción Hermanito Gracias 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 De momento dije Creo que esa no era Quería fake Pero Pero entré a ver Sus fotos Y no Vamos Por favor Dame arma Dame arma Si es que no arriba Bien Güey Bato Ya estaba Cover ¿Qué está pasando? Me voy a enojar Pero me voy a enojar Estaba Cover Igual Igual Lo sentía Súper Lento Todo Todo el movimiento Qué chingado Se está pasando A la verga Por favor Qué chingado Se está pasando A la verga Qué pasó Con que es fake Mi página ¿A poco es tu página Luis? Te fijé Y todo Página de tag ¿Qué chingado? ¿Qué chingado? ¿Qué chingado? Pues güey Estaba super Cover Perra O sea Creí que estaban Atrás de mí ¿No? No Güey Estaba super Cover Super Jodidamente Cover Perra Super Jodidamente Cover En evento Daniel Pérez Rams Con su like Quiere ir Al anexo Ay Qué romántica Fer Exit 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 Vamos Miren mucho Compartir en este desmadre Hermes Ya se la saben Para que llegue Más recita chula Como ustedes Este directo Mamalón Mamalower Unos dukies Ok Ahorita Ahorita Les damos Unos dukies Un codiguillo Vuelve acá Mamalón Pasado De modder ¿Te parece Correcto? Te parece Correcto Hermanita Bueno Ríete Ash ¿Por qué Fer? ¿Qué pasó? Tú Dices Hermanita Ahorita Le damos Ok ¿Ahí me escuchan Bien No me incomoda Pero a veces Le quito Esta bolita Sin querer Hola bro ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hermanito? Yo estoy muy bien 84 meses 84 meses Se sienten como 150 Te lo juro ¿Qué mic tienes? Un Gamefactor De no sé qué De 400 algo Dame arma Iba a decir que meterle francazo me cago Es decir que meterle francazo me cago perro Juan Pablo Díaz con su like quiere ir al anexo ¿Qué está pasando? ¿Patrocine o qué? ¡Uf! ¡Bah! No andas bien salado Ya sé Ya sé Ya sé ¿Quién es Rivas? Hola Ya llegué Hola Ando viendo Compré uno Cosas de Ah ya ¿De la silla? La tía es la única que Que he comprado de esa marca Sí güey Tengo el patrocinio de tus tacos ¿De qué? ¿Se arma o qué? Va a ser mi primer patrocinio de Por los stroms Te veo historias Todos los que sean de México Pueden ir a comer tacos a trompitos Ah no Sí Trompitos taquería Con base Con base comercial Guachos o no Trompitos taquerías Ubicados en ¿En dónde más atrás están ubicados? ¿De las 19 esports? ¿De las 19 esports? Ok 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 ¿De las 19 esports? Rizo Xochitl con su like Quiere ir al anexo Te juro la suerte que tengo perro La suerte que tengo perro Dios mío Es que son Hiper 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 Lento güey Le hago así De lado a lado Se siente super lento Js con su like Quiere ir al anexo Este es el de carrera Sí 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 Mira Está enciendo ¿No? Se siente lentísimo Mira me puse el arma ahí Y la saco Me la quito Y mira ahí la saco Me la pongo Ahí la puso ¿Ya viste? Son como un segundo No sé No, nada que hacer Vamos Vamos a ver Hay que jugar con el lag Con los servidores Todos hechos Cagados de puja Te notas que ya me Ya me estresó el puja Hoy Hoy con esas mamadas Perdóname güey Perdóname 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 No sé quién sea güey El chido Tienes el botón De deslizamiento horizontal ¿Dónde está eso güey? Ahorita no sé La tenace ¡Ay la verga! Un negocio Tu ischito putge Con su like Quiere ir al anexo La tu ischito putge Daniel Peña Con su like Quiere ir al anexo Hola Daniel No tengo Hola Daniel Si salió Yo lo quería trolear Corre Estoy corriendo Corre Deja de correr Bro Venga la madre Y me mata bien Si 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 ¿Qué? Sinceramente creí que iba a estar adentro de la cárcel Deja de correr Levor y Rodríguez Con su like Quiere ir al anexo Yo hoy Hoy venía muy motivado Sinceramente Dije Salve Algo bien Es una mamada Perdón Hoy no Hoy no Porque te baneo A la verga Permanente Hoy no Un minuto Un minuto Johnny Chavez Con su like Quiere ir al anexo Esa 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 Hoy Hoy no Por favor Aquí Aquí dice Vamos 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 a darle Vamos a darle Vamos a darle Era por si empezabas A hacer Blomitas Muchas gracias Jesús hermano Por esa reacción Era un preventivo GPI Este Entra Entra En otra cuenta Bro Entra el code Entra el code Hermano A ver Que tal Se nos da Empezamos Curiosos La verdad Estoy de entrada Perfecto Ahorita que entre La demás Rasilla Vamos Vamos Dios Mía Dios Mía 405 MS Dios ¿No? La nueva taquita Gracias Johnny Se siente Super No fluido Pero se puede Pero se puede Se puede Claro que si Alfred Gracias Gracias ¿Ustedes sacaron Estos aviones? Alfred Contreras Gracias por Compartir Tu taco Al mundo Muchas gracias Alfred Alfred Contreras Con su Light Quiere Ir Al Anexo Muchas gracias Alfred Sigamos Sigamos Hola Miguelito ¿Cómo Estás? Deniz ¿Cómo estás? Deniz Ledesma Ledesma Saquen al mecánico Ah mira La etiqueta Estos haters ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Miguel Contreras Con su Light Quiere ir Al anexo ¿Cómo estás? No me había dado cuenta Que era mecánico Pamela Padua Con su Light Hasta que él me dijo Ya entré Si no lo hubiera sacado Si Per Vaca Hola Arriba Ahora está el anexo Fuga el anexo Perrullos Fuga el anexo Si el micro es mi fan Pero si es el que no ¿A poco si? Dice Deniz ¿Quiere su fan? La Deniz Hay que anexarla No por nada La tengo agregada Como Deniz Malacopa Ajala ¿A poco si? Deniz Malacopa Si Pone grave La mujer Pero buena onda Te vas a mandar Al anexo ¿Se pide igual que yo Miguel y Si güey Por eso De las otras Pregunté Si eran primos O algo ¿Qué haces De mala copa Deniz Repito el caso Que amenaza Con nunca Cambiar su forma De ser ¿Qué haces Fue casi Como no que yo ¿Qué haces De la Uy, no mamas ¿Esta abajo de ti? Sí, camperito Están muy sardos Me quedé sin balas, loco No, güey, no conozco a Miguel Es Alkatsuki Es una mala fama que me inventase Es que Ayer nomas vine a dejar like y me fui Te extrañamos Te extrañamos sinceramente Marta con ese buen corazón ¿Cómo estás? Dios mío Está bien vamos ¿Puedo poner el juego así? ¿Puedo poner el juego así perro? No me he dado cuenta Que mamada ¿no? Intentamos jugar así A ver Que cagada puedo poner el juego en En vertical No sabía perro Sinche juego todo raro Marta Elena gracias por compartir Tu taco al mundo Vamos a intentar jugar así un ratito Porque es muy incómodo ¿Qué pedo? ¿Por qué se puede poner el juego En vertical Y esa mamadota no sé No sé No sé No sé El PUBG ya sabes Que mamada mamón Güey se puede poner Con No sé los controles perro De carces De carces Esos ¿Ve? ¡Fuck! Va a estar horrible No 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 Está imposible De jugar así perro ¿Dónde está mi botón De puntar Güey? Es que el pedo Lo tengo invisible ¿Qué? Aquí debe estar Güey Mami no lo encuentro Güey Tramachiles así Nada Imposible Güey Imposible Vamos a ver normal Como es claro que sí hermanito Que no sabía que se podía poner en vertical Güey El juego ¿Y este? El juego Súper mal Siento Súper mal ¿Tú no? Súper lento Súper Bajo No sé Tengo tirones Bajo FPS No, yo no le bajo Súper PC Pero se siente bien Lento Me voy a poner el arma Ahí 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 Aquí está Ahí Ya puso ¿Vieron cuántas se tardan? Está horrible A la verga 28 meses Así que Están ciertos El mecánico juega en Alcatel A poco decir mecánico No, ya cambié Sigo en Alcatel Pero es otro modelo Yo 20 meses Siento que va lagueado Como lo tía lentísimo Sí, sí, sí Mira Pongo Quito arma Ahí le quito ¿Vieron? Es como un segundo, ¿no? Pongo arma Ahí la puso Me disparan con BCS ¿Qué dieron con BCS? ¿Vas a tu encensión sin ser hermanos? Sí, hermanito Ahorita te los paso Cesar L.D., gracias por compartir tu taco al mundo Cesar L.D., con su like, quiere ir al anexo Sí, señor L.D., con su like, quiere ir al anexo Ah, chingue, se canceló mi bebida Digo, mi avenda Ah, cómo estoy Aparte Ah, estaría terretando IMK, creo Eh, muy bien, no sé No puedo conseguir el ganchito, loco No tengo mala suerte ¿Qué, gente? ¿Los mataste? No, no, hay que matar a un mochillo Yo los escuché Manejero de casa, que tengas buena partida Gracias, Martita Con mucho cuidado Mucho, mucho cuidado Me van a sacar un pedazo Tiene el cohete ahí para irse ¿Qué, gente? No, no, no No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! Sí, Pim Aquí la esperamos cuando regrese Vamos, cerramos la partida Cerrame la Winnie, cerrame la Winnie Ahorita le parece la sensibilidad hermanitos que cerra Dime chance Tranquilito, despacito, voy del mundo a mi ritmo No Creo que no se da Ajá Quiero estar arriba Cuidado Ay, cobran más ¿Me piden esta nota para el chenna? ¿Pedieron cohetes? ¡Ay, no! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué? Espérate No, loco Uno en cada puerta, perro ¡Qué asco! Sí, 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 sí Te lo digo, te lo digo, te lo digo, así está la gente ahorita, mamá No, y los otros sí se fueron, loco ¿O no? Hola, soy Nego, ¿cómo andamos, Uri? Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Voy a poner otro mapa, güey ¿Qué tal está? Como aquí nos trae, Jar No, mamá, güey Uno en cada lado, ya sé, güey A ver No sé, estaba chido cuando caía, vamos a ver qué tal está en eso A ver si está fluido Igual, hay de dos, güey, ¿no está fluido? Bueno, yo en mi caso no siento nada fluido, pero... Tiene que me pongo y me quito el arma y se trata Se te bajaron de nuestra... No, esta es otra cuenta ¿Qué pasó, migrita? Espera, invítame, culo, ahorita te invito Ah, mira, aquí sí siento más fluido ¿Por qué no está tanta gente o qué? Veinte meses Qué bello ¿Te siento fluido? ¿Bien? Mira, aquí sí me muevo rápido, güey Sí, me siento más fluido Tal vez por el... El servidor ¡Estefani, gracias! Tal vez Pero gente de muchos lados, ¿no? Sí Lo veo Uno en cada lado, perro Que este es ¡Muchas gracias, Luismi! ¿Cómo andamos, prof? ¿Qué? Aquí antes que haya mucha gente, ya tenemos mucho que no juego ¿Vas a poner el código? Sí, pero ahorita pongo un código ¡Déme, déme, 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 déme! ¡Ay! ¡Vamos a la espalda! ¡Tenemos a la espalda! Voy a intentar encontrar un ayer ¿Tienes lo menos? ¡Ah, aquí estoy! Voy a levantar a su compa Ahí está dentro del cuarto Ya está entrando hacia la derecha Viene por la ventana Viene por el código, va José Valenzuela, con su like, quiere ir al anexo Gracias, José Hola, Eric ¿Cómo estamos, hermano? Invita al Tosi, al Tosi Tosi, 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 ahorita lo invitamos Es que voy a meter un código, bro Va a jugar él, bueno, va a aprender Tosi 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 El Camacho El Camacho Con su lado Creo que me he ido, me he ido ¿Cómo estamos, hermano? ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? ¡Ven! No me las han dado, por cierto ¿Como estamos, hermano? ¿Todo bien? Siendo ¿Qué pasa? ¡Ahora es el un agrador! Tengo un Hector Hay que ponerlo Mecólico ¡Si lo hay que mecanic! ¡Nos vemos! ¿No? Buenas tardes hermanitos, gracias por estar aquí, los quiero mucho. Aquí se está disparando. Ya no caen tantos como antes. No, yo sé que eso es un equipo. Hola Luis, hola Jennifer, ¿cómo estás? Dora da silba con su like, quiere ir al anexo. Dora da silba con su like, quiere ir al anexo. Muchas gracias Dora, 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 Dora. Me pegue un vergo, ¿eh? No me digas, si es. Me, me caí ¿Cómo estás, Jenny? Jenny feo Que mentira, de verdad es que le pegué bastante No sé por qué... Bueno, tal vez le... no sé Pero la sé que sí, me resbalé Ni pedo Voy a rusher, padrino voy a rusher Creo que tienes gente como a la... ahí donde escuchas Ahí como a la derecha Sí, tengo la gente a la derecha Y también tengo a la gente de aquí abajo Deja que es un batillo Ahí sí me lo pegó El twist Mira esta la momia, güey Él este güey tiene la momia agregada Hola Bien, y hay una mania agregada En el blanco si me la pongo No, 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 no Vamos a ir alendo ¡Ay, ya cállate, la tuyo! No es broma, es broma. ¡Rupert con esas compartidas! ¡Muchas gracias! ¿Cómo estás? ¡Muchas gracias, Rupert! ¿Cómo se encuentran hoy, hermanitos? Díganmelo. Ruperta Avelino con su light quiere ir al anexo. Gracias, Rupert. Ruperta Avelino con su light quiere ir al anexo. Ruperta Avelino con su light quiere ir al anexo. Ruperta Avelino con su light quiere ir al anexo. Ruperta Avelinos con su light. Ruperta Avelino con su light. Ruperta Avelino con su light. Rupert. Y eso es que vivo solo, ¿no? Si la tengo armada, tengo una ahí para ver. No tengo armada. Hay una forma más. Bueno. Ya salió. Vale. Ok, vale. He, he, he. Yo, no, se lo creo. ¡Suscríbete! 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 ¡No mames! ¡Que me aventó esa madre! ¿Tú bien? Sí. ¡Suscríbete! 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 ¡El mecánico cómo respira! ¡Bien concentrado! ¡Qué nervioso padre! ¡Es que el mecánico tiene forma de ojo! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Es correcto el mecánico! Sí, sí, tengo problemas con una obesidad ¡Suscríbete! 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 ¡No me vendes esa cuenta! ¿Sí, bro? ¿Te la vendo, Barbara? ¡Cinco dólares! ¡Algo bien! ¡No! Estamos salados ahorita ¡Muy tristes! ¡Cómo estás, bro! ¡Gracias por estar aquí! Salí con cuatro, estoy feliz ¡Muy tristes! ¡Muy tristes! ¡Por el tema de... ¡A huevo! ¡Porque andaba medio en elaje de esta madre! ¡Muy tristes! ¡Muy 1920! ¡Muy tristes! vamos, lego, lego tienes caro o no? no voy a tapar al lado a tapar al lado no, no sé yo nunca he podido subirme hasta arriba de las puentes como la gente que la campea ahí o le era con el ranchito con el ranchito eso tengo que ir por abajo porque siento que me voy a encontrar en un carro de frente y me voy a hacer calabaza dejaron algo en el evento y es todo lo que te dejamos gracias Abdul, ¿cómo estás hermano? no gracias por la compartida Abdul Karakasa Litavami gracias por compartir tu taco al mundo ¿te quieres esa voz tan hermosa mi abro? Karakasa Litavami con su light quiere ir al anexo I got supplies I got supplies Hablo de la tuya patrón delicioso por eso, dije la mía, así dije que la mía, pero, gracias, ¿cómo estás, Abdullah? ¿Andas en la trafocación? Tantos años en PUBG y no han quitado esa moto horrible, ya sé, está horrible, pero bueno, lo que hay, ya nos quejamos demasiado de PUBG, vamos a jugar, no, ya nos quejamos, hoy ya nos quejamos muchísimo, en 40 minutos de stream, ¡Ven, se puede, mamón! ¡Sigo, pide bengale, no pide un carro! Quise sacar el ganchito, por eso lo que me llevo. ¡No, me voy! ¿Trabajo en la noche, patrón? ¿Ah, poco sí? ¿Trabajas toda la noche y duermes todo el día? ¿Esta mejor la de Free Fire? ¿Cuál es la de Free Fire? ¿No la he visto? ¡Navdul, si tuvieras un deseo, ¿qué desearías? Escuché, pasas en un puente. No sé. ¿Es real o es un batcillo? Es lo que quiero verificar. No, sí, a ver. No, nos vayas a ver. Me vas pasando a mover, por favor. Exactamente, así es mi horaria. ¿Qué es lo más raro que ha pasado en tu chamba nocturna? ¿Los clientes han hecho algo curioso? ¡Cachillo! ¿Tú estuvieras a jugar el Warzone Mobile o no? Ya en estos días sale, ¿no? El Warzone. ¿Me entienden? Decían que salió este mes. El 15. Sí, a ver si estaba escuchando hace un par de horas. Se escucha cómo le hace toda la noche. El rock totalmente indestructible que de 18 infinitos. Pero imaginando que no es legal, que no va contra las reglas, puedes decir si es infinitos o más deseos. ¿Qué desearías? No hay gente. Después nos van a salir 20 squats. ¿Qué van a salir 4 de los años? No hay gente. No hay gente. ¿Pandem? Bueno, sí, voy por los eventos. En el evento de acá de Farm casi siempre hay gente. ¿De aquí atrás? Siempre están poniendo eventos. Sí, sí, sí. Cuidado. Voy de aquí atrás que pasamos, pero no había. A ver si se nos... Mira si hay ahí, ¿cree? Vi un carro ahí. Sí, ahí está. ¿Quién ha montado? ¿Qué pasa? Ay guay gracias Ay guay que pedo con mi Va subiendo, va subiendo, va subiendo What the fuck que pedo con mi, mira ahí ¿Vale? ¿Vas a subir? Ahí se hizo bien raro mi mira, bueno osea, a cámara Tengo un critiquillo el de la AES Alguien de ustedes trae tienda, porfa Tío Tiene que poner una Ando llena, bueno si para comprar bolitas No, aquí se Vamos a salir Pero santo ¿Alguien va conmigo? Ahh, voy a comprar cosas Hola, Kat, ¿cómo estás? Ay, creo que me va a llegar gente aquí. Ah, no, se fue de la ropa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tengo gasolina. Van a parar aquí. No, 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 no ¡Herdos! ¡Suscríbete! 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 ¡Esperación de verdad! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tú ves! ¡Petudo verlas! ¡Muchas gracias, Kat! ¿Tú como estás? ¡Muchas gracias, Kat! También campelotes, ¿no? Nadie Voy a llevarme franco porque no tengo bala ¿Nos vamos a sol o qué? Sí Trabajando y tú en qué trabajas, Kat Ay, el tuyo igual se peló ¿Por qué tú dices que te hicieron, amigo? Aquí andamos, Kat ¿Cómo se conocieron ahí, Feritú? Yo soy bien chismoso, si no tú dices Un restaurante de crepas, ah, qué chido Watch out Ya lo vi, está arriba de... el chinaco ese grandote ahí está acostado que rato ya lo viste te quedan tiros viste ay no de atrás loco no ese vato todavía y están muy cerro muy cerro déjeme tenerlo de ser pero algo fuera de onda me pasó que fue en la madrugada tipo 3M muchos gritos y golpes y salí a ver que era y era una mujer golpeando un auto con una enorme roca que era de una camioneta una Toyota Prado esas grandes y estaba en todo estaba todas estrelladas no era mía pero creo que desearía no sentir dolor físico dolor físico o no emoción algo curioso con eso porque tampoco sentirías no sabrías que te lastima personas hay una enfermedad justo no sentir dolor no recuerdo como se llama pero las personas tienen muchos problemas con eso suena como un superpoder ¿no? o sea yo no puedo sentir dolor pero tipo te cae aceite hirviendo cosas así no lo sientes entonces te sigues quemando o te caes y te pegas y no sientes que se te rompió un hueso ¿sabes? es un problema un tema realmente grande lo digo porque le temo la muerte pero si le temo es al dolor imagina llegar a la anciana y tener una enfermedad ¿no? hoy sí ¿has tenido desamores? bastantes hermanito ¿tú? ¿tú has tenido desamores? ¿un restaurante de Creepers Waffles? ¿la pregunta es ¿cuándo no has tenido? ¿en ensaladas? ¿es correcto? en un Chupi de hecho ¿en serio? vi en un Chupi stream y se conocen en persona hola Taco de Tonito hola ando en el aeropuerto y yo de la el andaba en el aeropuerto y yo en la playa desde ahí lo busqué y empecé a tener sus directos y pues ya nos conocimos después de un tiempo me dijo que le gustaba que le gustaba pero era mi crush y pues yo bien contenta interesante y que bonito ¿no? todo coincidió ay el amor el amor es una magia ¿te lo das o no? eso te por cierto ya hace ratito pasó y le dije eh le gustas acá mi compilla la bane y dijo no no me acuerdo que me dijo pero me dijo algo que juez le da mi taco le da ya le da ya le da perro si soy intentando dar un recado y no sé no en persona todavía no pero en eso andamos ya ¿tú de dónde eres? ¿tú en dónde vives? él vive en Miami ¿no? creo se ve que es buena persona se ve que es un muy buen tipo no tengo el placer de conocerlo mucho de mucho tiempo o así muy a fondo pero pero se ve como un gran tipo educado y maduro todo nos quedó muy bien qué bueno me da gusto disfrútenle marqueme la selección la selección la selección la selección 之abel tu pinche madre la animación de esa madre pero déjame algo porrón ¡No! ¡Toda la mierda! ¡Te quité el arma! ¡Te llevaste todo, no mames! ¡Ey! No, pues... El autolutón, sorry. ¡Todo! ¡Qué pasión de... ¡Nah! ¡Es que no tengo que salir! ¡Todo! 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 ¡Ah, güey! ¡Me troleo el autorecogido, güey! Le salió a disparar y... ¡Valió madre! Le salió a disparar y... ¡Mamó! ¡Qué cagado! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta vi en la info! ¡Pido perdón! ¡Es que...! ¡No me acuerdo qué me dijo! ¡Ay, TTS! ¿Qué es TTSM? Bueno, ¿cuál es el comando de TTSM? Es que tu moneta sí me troleó el auto recogida. Lo tenía ahí hechísimo y luego con el lag ya no me di tiempo de cubrir. Bueno, sí me cubrí, pero aún así me dio. A través de la pared. Lo de qué hacer. A ver si jala, ¿qué es el comando de? ¿Qué es ese comando? Yo creo que no. Aquí en ese stream sí hay en ese stream. O en otro. Es un enigma. A la verdad me cayó. ¿De arriba no? Es que sí, no sé, la habrá. Dejes ir ahí. ¡Oh! ¡Ay, me pasé, güey! ¡Ay! ¡Ay, no me asusté! Es que he escuchado las cosas ahí. ¡Ay, güey! ¡Qué campeón que me andaba viendo el chat! Y dije, ¡a la verga, güey! Me la campearon, yo no la estoy viendo. Me paniqué. ¿Y andó todo ese escalote? De que la raza ande bien acá. Marco Junior con su like quiere ir al anexo. ¡Ah, ya! Sí, sí, sí. Ese igual lo tiene... Ese igual lo tiene, este... ¿Cómo se llama? ¿Fer? No tengo los normales. Los cuantos normales. Entonces tú eres de... ¿Me dijiste dónde eres? ¿Eres Katherine? Eh... ¡Ja! O solo Kata, a ver si te llamas tal cual. Tengo suplices. Tengo suplices. Tengo suplices. ¿Crees que no se mueven estos datos? Es la cabeza. La de siempre, pues. Que están acá, pero no se mueven. Tengo que ahorita. No. ¿Qué? Mark de locación. O sea, ahí tienes un bui. Mark de locación. ¿Cuántos quedan? Dentro del evento, cinco. Fuera, como el diez. O sea, cuatro o cinco. A ver, aclaramos en esto, Alibeli. Estas se armó la machacota, eh. Hola, Ranyra, ¿cómo estás? Mamamos. ¿Pane? No. ¿Qué carrito? ¿Cómo ves, Dennis? Que así mamamos. Ya sé, hubiéramos ido para el detrás, ¿por qué? Está tocadito. A ver si encontrarnos otro aquí. ¿Tú de dónde eres, Dennis? A ver, tal vez por aquí hay uno. Yo soy de San Luis Potosí. San Luis Potosí. Qué bello es San Luis Potosí, ¿no? Yo nada más he ido ahí, antras. Sí, se va a morir. Yeah. No sé ni a cuál. Solo sé que está cerca de un hotel, porque me quedaba como a dos o tres cuadras del hotel. Dónde me quedé. Bueno, yo exactamente soy de la Huasteca. Ah, no topo. Hola, tú dices. Venimos a hacerte el paro. ¿Qué rollo me está? Sí, sí, sí. ¿Lo pegué? ¿Qué traje esta cosa? Tiene medio aire. Ah, me lo ayudaron a esto. ¿Qué rollo? 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 ¿Quieren mirar el ocho o sigan para tirarlas? Yo ando chido. Yo ando chido. Ok. ¿No trajes el pavo de Ranger? ¿Tú traes el azul o qué? Ay, perra. ¿A poco sí viene acá? Bien guapotes los dos. ¿A poco sí? A ver, foto, 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 foto. ¿Qué rollo? ¿Que trae el pavo de Ranger? Porque me llevo el otro. ¿Yo nomás? Ah, gusto. Algo bien. Vámonos. No veo ni por qué lo mencione Ya lo tienes todo Todo asustado Vamos a ver con las 100 Ya no veo si lo tengo Y mi nombre es Katerin Que loqueta, buenas tardes, ¿cómo van estos chickens? Hay un buen de gente, bien campera, padrino Pero ahí vamos En busca Creo que ya Ahorita aquí ya se murieron más Yo sí siento más fluido el juego, ¿no? A ver cómo le hacen los de Warzone Tengo que... Que según 100... 150 en partidas, man Por si no, igual se hace todo feo Tocó soportar Que cagado Tocó soportar Me mandaste lo que te pedí Ah, perdón, ahorita le tomo un foto y te la mando a Van Que te perdón Me ocupe Se necesite la PC Para eso se necesite la PC Ya nomás desde mi Android Ajá, es como que es de una aplicación o algo así Pero no sé ponerlo Más bien no he investigado Tampoco sé ponerlo, pero no he investigado 2, 3, 2, 3, hijo de regreso al cuarto por ahora me imagino No sé No sé No sé Me trae un bugari Ya le encontré la búsqueda Acá va Ah Ah, carro Como no me sale la verga Como no le pegué Le estaba dando todas al bug y hay un tracito Tú me soplas Qué hacer Ay, lindo Hola Rafael, ¿cómo estás hermanito? Ay, sí, no sé decirte Espero que se pueda poner sin la PC Yo no sé Yo no sé ni de qué hablan Pero espero que sí Los voy a apoyar Las Rafael Freitez con su like quiere ir al anexo Casi le das al bug y si toda mi mira estaba ahí encima del bug y atrás de la mesa plaza de mi padrino ¿Quieres manejar tú? Porque... Sí, te maneja Para darme en frente de los enemigos Yo confío en ti No te lo recomiendo, Taco No te lo recomiendo Nada más si el enemigo está aquí, por ejemplo No, mira ahí, justo ahí Hola, verga Yo te vi, yo te vi Gracias por compartir tu taco al mundo Hay gente acá, creo Una cosa así Ay, güey, aquí hay otro Hay de esas bengalas ahí en la potter Ahí está, atrás de la caja Mata granada, segundo piso Le voy a echar una granada, la van a soñar G calar care ¿Y una otra? ¿O a otra? Ya está el control ¡Bravo! Ojo con Memorial�ing! Como se él جanece que me jake que pedo ¡Ah! Se lo cargó. ¡Uy! ¿Qué le estoy dando? ¿Qué? 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 ¡Viene! ¡Viene! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Están muy buenas, güey. Les dije que en la torre había todavía gente, güey. Yo ni los vi. Están disparantes, güey. Yo se las pegué todas al primero. Los que todos me van a andar abajo ahí. ¡Ah, maldito juego! Vámonos, Denise. Ahora yo paso por ti en un Lambo. Me lo robe. Jajaja. ¡Tengo las zapatos! Adelante. Aquí hay gente, ¿eh? No, 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 no. Igual ya está arriba, ¿no? No había nadie arriba, pero puede ser. Sí. Sí. No hay nadie. Sí, sí, están hacia arriba. No, como no me sirvi Estoy ahí a nada No caí No Ya, voy a quedar ya la se les estoy pegando todas lo que hay viendo 20 ms ms que les das en las patas es que es el catel ya te había dicho que es el catel yo no puedo subirme yo voy a mediar intentando hacerlo y no puedo listo eso me dio nada que bueno eres tú ya me intentan de acá subirme pero no puedo será que no sirve para subirme será que soy un perdedor para subirme ah ya pude ¿estás orgulloso? ya pude ya pude ahora si ¿donde están? ahora si el fin es Spiderman eso es llegar con estilo sí 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 güey yo compré el 26 y creo que en el Redmi se juega mucho mejor que cualquier otro dispositivo pues sí nunca jugué en un red magic ¿quita 10? dale dale bane bien personal güey que subiré y si así pero que subiré y si así güey si no como iba a quedar ante los ojos de mi nueva sugar excelente trabajo cuidado que venga pues y eso de rapes insanos segundo piso no es que soy muy bueno pero no me digas eso que le andas haciendo a mi sugar hay otra madre hombre me dejó pisada a la madre que güey me limpió ay córrele güey ay no 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 hombre no me quemé las patas güey no todos entraron a rusharme y luego me quemé las patas ahí güey no 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 qué piensas de los iPhone o del Shark Red o del Magic todos estos dispositivos la neta suele jugar en dispositivos Apple güey y me gusta en Apple me gusta me gusta pero no puedo opinar de las otras porque nunca he jugado en uno nunca he jugado en un Red Magic ni en un Shark pero bueno nunca he jugado en uno de esos hermanitos la verdad no puedo opinar porque ya fue un fundamento alguno pero en Apple me gusta Apple me gusta yo recomendaría Apple y las iPads sí supongo que los otros igual tienen un rendimiento increíble porque son especiales él es para pero sabes él es para para el gaming pero no los he probado pero imagino que jalan de super huevos jalan bien pero como que son muy obsoletos se hacen muy se obsoletan muy rápido no están bien el iPhone todavía da da más años William Portillo con su live quiere ir al anexo holi holi ¿cómo va? ¿todo bien? voy con mi vecino hermano me llamó y me pidió un favor a chinga termina hot dice que su vecina le habló que le pidió un favor ya me la cesa he visto películas ¿qué hablan sobre eso? Roger Ramírez con su like quiere ir al anexo ¿cómo estás hermano? Félix gracias Félix Velázquez con su like quiere ir al anexo muchas gracias Félix ojo el mic viene un partido mic como es posible eso pero no sé si es de los off no estoy seguro porque pone off el mic pero no es la cuenta del micke1hp vamos a dejar chaco si no prende string ojo que anda el mic si es ok vamos a ver que tal nos da contra el mic si es si es vengo de su stream dile que estamos en partida ah si a la vista a ver que tal si nos da contra el mic el mic no hay arma uy lo dejé roto era él era él lo vi lo vi voy a por él Mike voy a por ti amigo pido perdón ya no sé dónde se fue lo dejé reventado ay córrele güey hay otro del otro lado está arriba está arriba está arriba y se tiró güey está acá arriba justo arriba justo arriba justo arriba justo arriba nada esto me ha dado mal güey no te pensaba quién era yo tengo un choleco en el casco güey no aquí hay otro güey no campeando güey está bien no pasa nada reconocí el tacosauri ando en otra cuenta ando en una que se llama goterro ay güey no había otro ahí güey adentro creo que ahí donde estaba estaba ahí enfrentito el que estaba enfrente era Mike solo que no le quise ir porque no tenía ni chaleco ni casco le vamos o qué chingas su madre le caemos ahí o en otro lugar sí ya es el Mike sí trae el traje de el normal ¿no? el que siempre ándale al gladiador seman sí hay que cargarle otra vez no me maté un camperillo bueno no sé si era camperillo pero me maté a un güey que no escuché no hay que hacer y al principio y al principio lo dejé roto al Mike te lo juro desde que vi su traje de gladiador dije sí es él que lo que es bien campeón ese güey estaba traslirando en la escalera Adri si es bro sí 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 ahí voy ahí voy ahí voy otra vez me bajó otro güey gracias por ese 30 hermanito Adri me bajó el Mike Adri 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 patrocino 30 30 estrellas para ir por tacos estrellas brillante cara de vaca taco si es bro ya te van a decir a por el va por el Mike a ver si llego güey en primera la primera para caídas de una vez no ni en pedo llego a ver si no hay a ver si no hay Ahí voy, ahí voy Este güey me va a bajar en el aire Mira, tercería anda ahí Ah, caraca, por qué si no me voy a mamar Oh, jamás Ah, la pude hacer Movimiento insano Uy, güey, hay muchos en los... En esas madres, perro Eh, los drops y eso Voy a caer por allá, pero dije, no, ni madres Muchos en los drops, güey No. No. Uy, traigo gente acá No me digas eso No, pero te estoy cayendo la frase No, pero te estoy cayendo la frase No, pero te estoy cayendo la frase Pero pues no, solo que A ver, escucho Oh, pero tengo que ser loca esta madre Estrella brillante cara de vaca taco Saludos bro Me rompieron, si güey Tengo que el ipad Gracias por compartir tu tato GG para el mic No, no, esto te quiere Si güey, nada, GG Buenísimo En las duchas ¿Cómo que en las duchas? No Saludos, saluditos Pero me han dicho Están chingando esa cuenta Si, no está nada mal Nada, nada mal Toqueo el ipad Está al fondo Debe No Es que el combate Debes está arriba Si güey, se subió ahí Y Alcanzó a pegar todo La verdad La historia de conky Pa' claro no que es ¿Qué es el razor o qué? Pues ¿Pero dónde está? Otra pregunta Están chingando nuestra cuenta ¿Cuál güey? ¿La tuya? Está chida Hey, Taku ¿Y tú de dónde eres? Yo de México De Puebla Ah, ok, ok Así es Pueblita A mí me invitaron a una fiesta Ahí en julio Pero No, pero Usos a las ideas Vas a tener una fiesta Ya en junio En julio Julio ¿Ahí en Puebla O en San Luis? ¿Qué rollo que voy a ir Comando a hacer En Puebla? Ahí hizo El fuerte me mató ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero tu madre! Yo sigo De dónde sabe ¿Pero? ¡Qué rollo! ¿Alex B2 No, que sí ¿Ya? Sí ¿Tienes Alex B2, güey? ¿Está haciendo todo eso? Ahí está el mickey a la izquierda Tiene el ganchito Está calentando granada Yo me tengo que ir, después jugamos Dale, Dennis Dale, si te gustó, bye bye Bye, Dennis Dijo este güey, no me avanza Campero Como siempre, eh, las de la noche a la tarde, güey, me dijo campero No, me siento bien ofendido ¿A la tarde te dijo campero? No, 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 no Si, güey, porque la maté con una granada Ah, ok Es Miguelita Play, no, era del mickey H1PH ¿HP? Un UHP Un UHP Un UHP Un UHP, ese güey No, ese güey, ese güey Dale por la zona No más no Si Ya pega esa madre de hecho Efectivamente ya pega Estás en lo correcto Por la zona Por la zona que ya pega Procedemos a hacer string sniping, o mejor no No, güey No, no, porque luego Me queman No, muchas gracias, no porque cierro esto No, no, no Pero sí, el mickey ya se dio a ir hace media hora No sé si al mickey le gusta el stream sniping A mí sí A mí sí Que me arrochean, sí ¿Si te han hecho o no? Creo que sí Creo que sí Está con madre Divertido Me voy a ver ¿Cómo voy a hacer? No, pues a andar dando vuelta y vuelta el mickey ahorita ¿Por qué? Me mató Ah, sí está No hombre, tenía que abrir el hocico No, no hay nadie No hay nadie Ah, güey, me bloqueé el iPad feo ahí ¿Por qué no pones el acceso guiado? ¿Me andé? ¿Por qué no pones el acceso guiado? ¿Por qué no pones el acceso guiado? ¿Por qué no se te bloquee? No, nunca me pasa güey No sé por qué ahorita me pareció O sea, creí que tenía mal puesta el iPad pero no Mucho nervioso Es que era el mickey Me puso nerviosa Me dabas nervioso, sí, 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 sí Cállelo, cállelo Cállelo Mira ese pinche mickey Ah, qué a gusto La primera me dio carro No era para que caiga y me lo revienten de un tiro Pero anda matando con DP el mickey No, ese M24 no Hola Ahí lo vi, ¿no? Que tenía la DP Yo vi un M24 ¿Cuándo? Cuando salí de venta estaba matando con M24 Sí, sí, sí No sé, pero vi que ahorita Literal, ahorita maté con un arma No sé qué era Según yo era DP pero no vi Es que yo decidí que era un M24 Va M7 que no hay M24 No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé Lo voy a la placa Yo me voy ¿A dónde vas? No sé A la placa No sé, no sé ¡Voy! 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 Perro contigo ¡Ay, güey! Era broma, ya me voy ¡A beber! ¿A poco sí? Que negro hace, güey ¡No! Esto, me salto bien Vamos, puede A ver a que stromer nos encontramos hoy Miguelito Playz anda en stream, acabo de verlo Hacemos sniping a Miguelito Playz Para que nos traje A gusto Para regalarle aquí la versante Sí, sí, sí No, todavía anda media partida Pero si ya no tiene vida Vete a la mercia Era diferente squad, ¿no? ¿Era del mismo squad? No, mami Ah, era otro squad Esos ya los había matado, ¿no? La gente estratégica, güey Cómo caga el palo Cabrón, eh Demasiado De arriba el batillo Hola, ya te dejaron Ya, ya, ya Todo bien, todo bien Todo bien Sí, sí, sí A ver, a ver, sí, sí A ver, siéntanos ¿Cómo andas? No dejan recharlos Güey, es que tú vas pushándolos Y se mueven, güey Se van, güey Se van, güey Todo el pedo, güey Hay un Red Commander Ah, no, esto no está en la partida El DC, güey, tiene milenaria Es el pedo, güey Son... Pero sí, güey Lasimosamente, güey Esos por los segundos Pero no, soy un carro De los vergonos Lasimosamente La gente es bien estratégica Está en el perro de sus direcciones Es su cuenta, Alcat Esta, güey Ahí vienen Bueno Pero, a ver si Lo voy a tener aquí A ver si lo matan O lo matan Y le... Y le entramos Sí, 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 sí Está bien Está bien A Mini Es que a Miguel Porque lo conozco A Alcat Porque lo conozco Pero no No quiero hacer destruir Una pinga A quien sea Porque... A otros no Porque quién sabe Cómo reacciona Ajá Porque igual Se la toman a mal Alcat Porque es mi amigo Igual a Mike Les dije a este brother No, no, no Hay que hacerle sniping Porque no es como Que seamos panas Se nos quemó chido Y todo Pero... Pero no hay confianza ¿Sabes? No hay esa confianza Que hay con mi grita Please Sí, para ahogar las penas ¿Cuáles penas? Te invita Tampoco soy Adri Por cierto Sigue ese top donador ¿Eh, bro? Qué mamalón Ay, perro Tú dale sin miedo Gracias, hermanito Gracias De saberse bajar Rápido a mi grita Please Ahora ¿Puedo hacer sniping? Sí, bro Por favor Adry, Adry Patrocino 100 estrellas Para ir por tacos Estrella brillante Cara de vaca taco Tú dale sin miedo Ahora que Que se pueda Le hacemos Sniping Al miguelito Please ¿Dónde la cuenta Del supra Por cierto? Sí, pues Conoces más Alcat Sí Alcat Pues sí Alcat Me dice Igual de cosas Me dejó mi autobús ¿Autobús para qué? La última partida Vamos a hacer Intentando hacerle Sniping a Alcat ¿Va? Ya nos vamos No, 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 no ¿Están en el pecho? ¡No! Tire al pecho Perdón, es que se va a prender acá notas No entiendo mucho tu micro Creo que se tapa algo Ah no, es que la tengo muy bien, es que la tengo lejos de la boca A ver si ya Estás casi enterado de que a menos que tengas mucha suerte Miguelito nos va a hacer cagada, ¿no? Así es No, a ver si Miguelito me gana el 1 minuto Yo nada más quiero por cagar ahí el palo Pero no tengo Pero hay mucha esperanza de ganar Igual no para Igual le voy a regalar contenido Le voy a regalar contenido Es que ese güey hace de De streamer contra streamer Le voy a regalar contenido Baje a taco, baje a taco No sé qué Estás en directo igual Ah mira, hay doble contenido Ah no mames, hay uno aquí dentro No sé, no sé qué No sale, no sale No sale, no sale No sale, no sale No sale Es que vea A llegar otro Marte a locación Míralo, míralo Noступo Noo mames, si está bien No, sí está bien Ah me dejé un autobús ¿Por qué? Te dije, ¿a dónde vas? Adiós, ahora sí, porque... No sé qué hace Miguelita Igual ya lo mataron, ¿eh? Ah, sí Ajá, ya Todavía no está en el lobby No, 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 o sea, lo mataron, pero no, no está en el lobby Me la hizo buena, sí, no estuvo nada mal Me la estaba sacando mucho ahí, ¿eh? Alejandro Hernández con su like quiere ir al anexo Sí, en esa madre Hola, Ale, ¿cómo estás? Yo creí que el que entró ahí a la casita donde bajé al otro Era el Twiz y no era otro, güey Rodrigo Castellón con su like quiere ir al anexo Casi no te entiendo, Twiz, como que se escucha raro tu mic A ver, déjamelo mover Sí, güey Aunque se escucha raro Uh, es que tienes la voz muy grave Hola, Taku, ¿qué rollo? Vale En el stream de hoy vamos a arreglarle nuestra kill a Miguelito Plays Ale ¿Dónde? ¿Cayó gente o no? Ah, sí, una persona también ¿Tú así? Creo que es el botón Sí, yo te voy a regalar un botón Sí, se pinches inclinado Ya me escuchas viendo ¿Dónde? ¿Ya me escuchas bien? Todavía no Más o menos Más o menos igual Ya quiero regalar el kill a Miguelito Plays Para que me queme Creo que es Todavía no se muere Quedan 56 vivos No mames, es que estamos igual, ¿eh, perro? Era 56 55, lo muero uno Ah, mira, es igual ya 55 No mames, pareciera que sí Pero no, güey No estamos en el mismo partido No, era ese mismo partido No Pero no, no se arregla No se arregla Rudy, ¿cómo estás, hermanito? Rudy Mendoza Rudy Mendoza con su like Quiere ir al anexo Está en la torre campera Así que Puede que lo maten Si se la campeen mucho Rubén González de... ¿Cómo estás, hermanito? Gracias Hola, TAC Feliz fin de semana Desde Tijuana Feliz, feliz, feliz Gracias, hermanito Igual para ti Bien, bro Y tú, Evo Estoy muy bien Mi líder Mi hermano Muchas gracias ¿Hay gente aquí? Dios mío Creo que no No en la escuela en la nada ¿de otro lado? en la escuela 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 en la escuela